Hola, te traigo un unboxing muy especial. Se trata de las memorias PNI XLR8 o XLR8 Gaming Maco RGB, unas memorias DDR5 que prometen un rendimiento increíble y poseen un diseño espectacular. Vamos a ver qué tal se portan estas memorias, cómo activar el perfil XMP o Expo según sea el caso y cómo será su desempeño en las pruebas de rendimiento. Empecemos. Aquí tenemos la caja de las memorias. Como puedes ver tiene un diseño muy elegante y llamativo con el logo de PNI y el nombre del producto en la parte frontal. En la parte trasera tenemos algunas especificaciones técnicas como la capacidad, la frecuencia, la latencia y el voltaje de las memorias. En este caso tenemos dos módulos de 16 GB cada uno que funcionan a 6000 MHz o megatransfer por segundo con una latencia CL40 y un voltaje de 1.1 voltios. También nos indica que son compatibles con diferentes programas de iluminación para personalizar el efecto RGB. Sin más preámbulos vamos a abrir la caja y ver qué hay dentro. Al abrir la caja nos encontramos con dos módulos de memoria. Están protegidos por una funda de plástico transparente. Los sacamos con cuidado. Lo primero que llama la atención es el disipador de calor de aluminio que cubre las memorias. Tiene una forma de aleta de tiburón que le da un aspecto muy agresivo y aerodinámico, por eso lleva su nombre maco. El color es negro mate con el logo de PNI y el nombre del producto en blanco. En la parte superior tenemos una tira LED RGB que se va a iluminar cuando conectemos las memorias al PC. La verdad es que las memorias se ven muy bien, tienen un acabado muy sólido y premium. Ahora vamos a instalarlas en una tarjeta madre Gigabyte B650 Aorus Elite AX y ver cómo funcionan. Para instalar las memorias en nuestra tarjeta, primero tenemos que aparar el PC y desconectarlo de la corriente. Luego tenemos que abrir el gabinete y localizar los slots de memoria que normalmente están cerca del procesador. Tienen unas pestañas a los lados que hay que abrir para insertar las memorias. Tenemos que fijarnos en la muesca que tienen las memorias en el borde inferior y alinearla con la ranura del slot. Luego tenemos que presionar con firmeza hasta que escuchemos un clic y veamos que las pestañas se cierran solas. Repetimos el proceso con el otro módulo de memoria y ya está. Hemos instalado las memorias en nuestra tarjeta madre. Para aprovechar al máximo las capacidades de estas memorias DR5, tenemos que activar el perfil XMP o Expo en el BIOS. Este perfil es una configuración preestablecida que nos va a permitir ajustar automáticamente las frecuencias y latencias de las memorias. Para activarlo tenemos que encender el PC e ingresar al BIOS presionando la tecla que indique nuestra tarjeta madre, por ejemplo F2, F10 o suprimir. Si no puedes ingresar te dejo un video donde explico cómo hacerlo desde Windows. Una vez dentro del BIOS tenemos que buscar la opción de memoria RAM en la configuración avanzada y seleccionar el perfil XMP o Expo que coincida con las especificaciones de nuestra memoria. Aquí encontraremos los perfiles de XMP que son para procesadores Intel y los Expo para procesadores AMD. En este momento no vamos a seleccionar ninguno porque vamos a realizar una prueba de rendimiento, antes y una después para comparar. Salimos sin guardar los cambios, dejamos que Windows inicie y ahora presionamos la combinación de teclas CTRL, SHIFT, escape y nos abre el administrador de tareas. Luego vamos al apartado rendimiento, memoria y aquí observamos que la frecuencia de las memorias es de 4800 MHz. Cerramos y vamos a ejecutar una prueba multinúcleo con Cinebench R23 por 10 minutos. Vamos a acelerar el video. Finalizada la prueba nos arroja una puntuación de 13683 puntos. Ahora vamos a reiniciar el equipo, ingresamos el BIOS nuevamente y esta vez vamos a activar el perfil Expo. Tenemos dos perfiles, el Expo 2, el cual incrementa la frecuencia de las memorias a 5600 MHz y el perfil Expo 1 a 6000 MHz. Por supuesto, las memorias deben ser compatibles con esta velocidad como es en este caso. Este BIOS es, como dije antes, de una tarjeta madre Gigabyte, pero muy similar a otras como ASUS, MSI, ASRock, etc. Es posible que el menú sea un poco diferente, pero lo que debes buscar es la opción XMP o Expo. Salvamos y salimos. El equipo se va a reiniciar. Presionamos nuevamente las teclas de forma simultánea. Control-Shift-Escape. Rendimiento. Memoria. Y ahora nos aparece la frecuencia de las memorias en 6000 MHz. Cerramos el administrador de tareas y vamos a Cinebench R23 a realizar la prueba nuevamente, esta vez con la frecuencia de las memorias al máximo. Aceleramos el video. Y esta vez el resultado fue 13,742 puntos, un poco más que la vez anterior. Sin embargo, en otra prueba que realicé posteriormente, la puntuación fue de 13,772, mayor aún. Y si la comparamos con las memorias de R4, estamos hablando de una frecuencia que es casi del doble aproximadamente. Bien, ahora te voy a mostrar cómo se ven las memorias. Al encender el PC, observamos el efecto RGB de las memorias. Se van a iluminar con diferentes colores y modos, creando un ambiente gaming y llamativo. Son compatibles con el software de iluminación de Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync y Astro Polychrome Sync. Podemos utilizar el software para personalizar los colores y modos de iluminación de las memorias según nuestro gusto o el tema de nuestro PC. Por ejemplo, podemos ponerlos en modo arcoíris, respiración, estático o sincronizado con otros componentes RGB de nuestro PC. Y esto es todo. Espero que te haya gustado este video. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte al canal para estar atento a los nuevos videos sobre hardware y software. Muchas gracias por tu apoyo al canal y hasta la próxima. Gracias por ver el video.